Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google Olvidada A un celular marca Samsung El modelo es el Galaxy On 5 Para quitársela la vamos a hacer a través del PC O computadora Para quitarla es muy fácil, muy simple Lo que vamos a hacer primero Vamos a apagar nuestro teléfono 100% Y aquí unas que se apague vamos a oprimir El botón de Home O inicio sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de bajar volumen Sin soltar Y enseguida botón de encendido Cuando encienda soltamos el botón de encendido Así como los otros dos botones Listo, va a aparecer este menú Esto es para ponerlo en modo descarga Aquí vamos a presionar el botón de subir volumen para continuar Aquí ya está en modo descarga Aquí ya está listo para que nuestro celular Se ha conectado a través del cable USB A nuestra computadora Debajo del video les voy a dejar unos archivos a ocupar Ustedes vean que es muy fácil Y vamos a quitar la cuenta Gole de forma muy rápida Bueno, vayamos a la computadora Y conectamos este celular así como está Con el cable Aquí lo que van a hacer primero Van a instalar los drivers Que son estos Enseguida unos instalados van a abrir esta pequeña carpeta Y le van a dar doble clic a este programa Que se llama Odin Aquí le van a dar aceptar Y va a abrir finalmente el programa de Odin Aquí este recuadro de color verde o azul Indica que nuestro celular está debidamente conectado Enseguida vamos a tocar aquí donde dice AP Y yo en mi caso tengo la carpeta de los archivos en el escritorio Aquí está la carpeta Este pequeño archivo comprimido de WinRAR Vamos a seleccionarlo Y vamos a dar un tocle aquí donde dice abrir El archivo se ha cargado Una vez que se haya cargado el archivo de Odin Vamos a dar un clic aquí donde dice Start Y aquí en la parte de arriba vean lo que está sucediendo Listo ya está reseteada la cuenta Google Así de fácil Así de simple Listo Nuestro teléfono Se va a apagar Y se va a prender Y ya va a arrancar Comúnmente Y ya ni siquiera va a mostrar el asistente de configuración inicial Asimismo Ya lo podemos desconectar Ya hemos terminado y cerrar el programa Este teléfono es compañía MetroPC Pero también hay una versión de T-Mobile También lo pueden intentar Aquí es cuestión de esperar Y listo gente Aquí ya nada más desbloquean Recuerden que las herramientas a utilizar se las voy a dejar debajo del video Bueno gente eso sería todo Si les fue de utilidad mi video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima